¿Quieres mejorar tus notas? Mi nombre es Víctor y llevo más de 10 años dando clases. En todo este tiempo, he podido ayudar a muchísimas personas, realmente más de 300, una locura. Y he aprendido dos cosas. En primer lugar, que me encanta dar clases, cada año me gusta más, me apasiona. Y es fundamental en un profesor tener esa vocación para poder inspirar y para poder motivar al estudiante. En segundo lugar, he adquirido herramientas indispensables de comunicación y de enseñanza para que tú puedas entender perfectamente cualquier tema de matemáticas, física, química o biomecánica. Si te interesa, escríbeme y concretamos una hora. Si aún así dudas, no pasa nada. Te voy a ofrecer la primera clase gratuita para que veas si te gusta o no te gusta, sin ningún compromiso. Venga, un saludo.